Música Parrales en la diagonal, corre Parrales, llega Parrales, el pase al espacio para Renato Suácer, puede ser para el gol, Renato para el gol, atención por Dios para el gol Vaya a ayudar también a la labor de marca, si señor, ayuda, ahora levanta el centro, viene el gol Con la guirre, amada a cometer el centro, Cleviño ahora si lo hizo, y se defiende el equipo de Rodito adentro ¡Gol! Parrales, ¡Gol! ¡Vamos, Ciudadano! ¡Sambonino! Y la apertura hacia la banda zurda, recibe Roger, Roger que levanta el balón, ahí está Miguel Paragola, tiene gol ¡Gol! ...paccionar, ¿no? A Inbabura Sporting Club, nunca tuvo la pelota, nunca manejó correctamente, con claridad, la transición, defensa, ataque, el equipo visitante Ahí está Parrales, se viene Parrales, la pelota y el pase para que la tenga Renato César, puede ser peligroso César Aguirre Parrales, ese presionado portapiero, lo persigue a Parruela No sé si me ayuda a ver quién está con alguna molestia Es a Sambonino, es el que más recibe observaciones en su juego desde lo táctico que le hace el técnico Atención que se viene Roger Parrales, la goleada aquí, está de vuelta, está... Atención, viene Parrales ¡Gol! 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 El zurdo, con pinta, puede causar desequilibrio Salió Malaukas Parrales, golazo, 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 golazo Simeño Viene... Treviño, centro, pasado, muy pasado, atención, está el cabezazo para Gol, sí ¡Gol! Álvaro Moreno, golpe de cabeza, viene arriba, hay un dron que aparece por ahí, me da la impresión La pelota que la va tomando, hacia atrás le va a pegar Parrales, caía el hombre, pedían penal, 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 penal Para Jiménez, Jiménez, para Aguirre, Aguirre que toca la pelota para Parrales, Parrales ante la marca, Villalba que aparecía para intentar quitarle la pelota, Franklin Carabalí también disparó el marco, golazo Descanso, la recoge Viga ahora, se viene Parrales, vamos a ver Parrales, el pase abierto, allí está el centro, Parrales para la primera remata ¡Gol! 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 ¡Gol de Parrales! ¡Gol! 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 Arriba el golpe de cabeza por parte de Arturo Mina, pero despeja mal, no estaba bien posesionado Y ahora tiene Parrales para gol, disparó! ¡Gol! 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 El equipo ciudadano por intermedio de Clemiño, Clemiño para un manante, levantó, está con veneno Para gol, está en la cuarta remata ¡Gol! 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 ¡Gol!